Te haremos del seno, ¿vale? Aquí lo pone al revés, pero yo pongo, que si yo tengo un triángulo, cualquiera me da igual. Este ángulo es el ángulo A, y el ángulo C, y el ángulo A es el opuesto, el B y el C. Bueno, ocurre que A partido seno de A es igual a B partido seno de B, igual a C partido seno de B, ¿vale? ¿Para qué te sirve eso? Por ejemplo, si te dan este triángulo, y te piden que calcule este lado. Entonces, tienes que hacer un truco. Este triángulo es isósceles, esto mide 40, como entre los tres mide en 180, cada uno tiene que medir 140 menos 180 menos 40, 140, entre los dos 70. Entonces, ya sabiendo esto, te voy a aplicar el tenema de seno. Y dice, este lado, 12, partido seno de este ángulo, es igual a este lado, X, partido seno de este ángulo, 40. Lo veo, ¿no? ¿Qué quiero decir, Laura, que por la tarde vamos a venir a hacer sintaxis? Sí. Lo veo, ¿no? ¿Y entonces cuánto te tengo que traer? ¿60? ¿Medi y media? Ah, ¿me di media? Claro, yo estuve desde el 15 de... Pero yo no voy a pagar, yo dejándote el trabajo. ¿Noventa? ¿Noventa en particular? ¿Sabes el ESPAD, ese o no? ¿Y el viernes es 20 por la mañana también? ¿Puedo...? ¿Dos, tres por... ¿Dos, tres por... ¿Dos, tres por el... ¿Divididos, se nos ha hecho? Claro, de ellos, en el primero de los auxiliados, yo te voy a ir haciendo aquí una manera en el edificio, ¿sabes? Pues yo, ¿cómo hace? ¿Fácilo? ¿Puedo decir que supongo que llegue? ¿Pero si puedo ver? Pues, tú piensa que el viernes, o sea, mañana o la tarde, el viernes. Será bien hecha. ¿Vácilo? Bueno, ahorita vamos a estar aquí.